¡Seguimos estallando el rating! ¿Te puedes escupir? ¿Te puedes escupir? Llegué y le dije, oye, ¿te puedes escupir? Esto quedó así de, ¿por qué me estás diciendo esto? Y fue la mejor manera de llegarle a alguien así. Tienes que llegar con algo muy... Muy bien. Pero bueno, se acabó el último día, nos fuimos de fiesta. ¿El día que te escupió? O sea, ¿te escupió o no te escupió? Después de la fiesta. Después de la fiesta. Luego nos fuimos de fiesta y nos hicimos íntimas amigas. Íntimas amigas. Sí, oigan, pero espérense tantito. ¿Te puedo escupir? Esa fue la escena, ¿no? ¿Te puedo escupir? ¿Y tú qué le dijiste? Sí. Sí, vámonos de fiesta. ¡Qué maravilla! ¡Ya vieron, gemelas! ¡Aprendan aquí a las lagartas! ¿No? Quiero vivir y te puedo escupir. No, me decías que tú eres como rara. Y yo, pues sí. Pero yo quiero que seas mi amiga. Y me regalaba blusas desgotadas para que me pusieran porque siempre estaba como tapada. Ay, ¿te acuerdas? Es que estabas... O sea, no soltabas. Hacía un calorón. Y ella con un suéter de cuello de tortuga, yo. Por... Sí, cero. La viola siempre quiere a todo mundo sexy. Se tapaban unos vestidos taparrabos así. Porque no hay nada como una mujer femenina, sensual, sexual. O sea, ¡abierta! Para la presentación de la novela, ¿te acuerdas? De todos lados, ¡abierta! Sí. Presentación de la novela y me dice, oye, nos pidieron a todas ir de vestido. Vas de vestido. Le dije, no, voy de traje. ¡No! Ni tal cual. ¿Te acuerdas que te súper enojaste? ¿Cómo es posible que vengas de traje a tu proyecto? Sí. ¿Cómo hoy a mí? ¿Ah? No, pero no... O sea, al contrario, era como para resaltar la belleza y la feminidad y todo. Pero bueno, piensen lo que quieran. Yo estoy bien. A Fabiola le gusta tener a sus amigas súper jotas al lado de ella. Su último cumpleaños me hizo ir, hacía un calorón, me hizo ir a un antro que estaba el solazo porque fue a las 12 del día, la tardeada. Ya viene el segundo congreso. Con abrigo de piel. Porque era Scarface. Yo nunca te dije que te fueras de abrigo de piel. Que tú hayas pensado que Scarface era con abrigo de piel. Ese es tu problema. ¿Saben qué? Me caigo a los pelasbo y se me antoja la fiesta. No, no, no. No, no.